Música Buenos días paloma blanca hoy me vengo a saludar Saludando es tu belleza en tu reino celestial Buenos días paloma blanca hoy te vengo a saludar Saludando es tu belleza en tu reino celestial Eres madre del peador y a mi corazón te encanta Gracias te doy con amor buenos días paloma blanca Eres madre del peador y a mi corazón te encanta Gracias te doy con amor buenos días paloma blanca Buenos días paloma blanca hoy te vengo a saludarte Y somos corazón del cielo y de la tierra Buenos días paloma blanca hoy te vengo a saludar Saludando es tu belleza en tu reino celestial Buenos días paloma blanca hoy te vengo a saludar Saludando es tu belleza en tu reino celestial Eres madre del peador y a mi corazón te vengo a saludar Saludando es tu belleza en tu reino celestial Gracias te doy con amor buenos días paloma blanca Buenos días paloma blanca hoy te vengo a saludar Saludando es tu belleza en tu reino celestial A mi corazón te encanta, gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca. ¿Dónde está Jesús y María, hay gozo y alegría? Gracias por ver el video.